Bueno, un abrazo inmenso a Podo Charlie, que nos viene acompañando por todo Chile y por todo Sudamérica y otro abrazo inmenso a la República Dominicana y a toda su gente y a toda su comunidad que nos ha abierto estos cielos, su alma y su amistad para compartir con la escuadrilla argentina de acrobación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Aquí, Villanica Vuela 2012. Tomás, que también está cobrando en el asiento. Y aquí en tierra, la gente de guía, asombrada y aplaude el fuerte. Villanica Vuela 2012. ¡Va a partir de aquí! ¡Los vamos a ver bien! Un minuto de asistir. Vamos a ver. Buenas tardes. Si íbamos a beneficiar los buenos populares, y vamos a tener una salida más en una hora del medio, más o menos. Así que van a tener para disfrutar durante lo que resta este domingo. Y nosotros que hemos disfrutado todo el fin de semana. El cruce y los cambios. Se viene bien volando, eh. ¡Vamos a ver aquí! ¡Saludos! 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 ¡Saludos!